Comunicación con Sebastián Martínez Farraté, el ex periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, Javier. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuáles son esos cárteles que están adquiriendo fuerza en México? Mira, según diferentes informes de varias agencias, hay seis organizaciones criminales que han tomado fuerza en estos tres años del gobierno de López Obrador, muy a pesar de él. Lo digo entre comillas. El primero los vamos a enumerar, vamos a intentar enumerarlos por orden de jerarquía dentro del mundo de la delincuencia. El primero es el Cárteles Unidos, que es una alianza de organizaciones locales y autodefensas que surgió para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación y tiene presencia en los estados de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y alguno más. El número dos es el Cártel de los Alemanes, que es el brazo armado aliado de los Zetas Vieja Escuela. Opera en Potosí y su líder, Alfredo Alemán Narváez, alias comandante alemán, formó parte del grupo criminal Los Zetas. El tercero es el Cártel de Caborca, dirigido por un viejo conocido, Rafael Caro Quintero, famoso por formar parte del grupo que asesinó a la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y a su piloto Zabala. Actúan en Sonora y hay que hacer una mención específica a Rafael Caro Quintero porque hace muy poco se desestimó la petición de no extradición a Estados Unidos, con lo cual, si no se volatiza, será extraditado seguramente a Estados Unidos. El cuarto, el Cártel de Ensenada. Fue creado por Pablo Huerta Nuño, alias El Flaquito. Y es el brazo armado del Cártel Tijuana Nueva Generación. Su zona de actuación es solamente Baja California. Los Canchola, el quinto, que actúan en la Ciudad de México y dirige Roberto Esparza, alias El Betito. Y Guerreros Unidos, que solamente tienen presencia en el estado de Guerrero. ¿Y quiénes son, Sebastián, los que forman parte del Cártel de los Correa? Bueno, los hermanos Correa Velázquez están liderados por el que se cree su hermano mayor Daniel, alias El Tigre, y han sido identificados como el grupo narco de más reciente aparición en Michoacán y se dedican a la producción de marihuana, droga sintética, extorsiones, robos, secuestros y asesinatos. Vamos, un completo, lo que en su jerga le llaman a full. Sus aliados por la zona geográfica donde operan son la familia michoacana. Son altamente sanguinarios y graban las ejecuciones para mostrarlas a los cárteles rivales. Hace muy poco identificaron a Federico, alias El Feo, como jefe de sicarios de los hermanos Correa y fue arrestado en el estado de México después que 13 agentes fueran asesinados. El Feo está acusado de haber ejecutado a un comandante de la policía de Michoacán. Hay otro famoso narco, Félix Gallardo, que tengo entendido que es el único que está encarcelado por el asesinato de la gente de la DEA, de Kiki Camarena. Efectivamente. Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en el año 1945 y al principio se inició como agente de lo que era la Policía Judicial Federal, pero se pasó de bando y junto a Rafael Caro Quintero y Fonseca Carrillo fundaron el famoso cártel Guadalajara para traficar primero con marihuana y después con cocaína y opio a Estados Unidos. Sus conexiones con mafias colombianas y amistades con políticos corruptos le permitieron ser uno de los hombres con más poder en México. Pero ¿qué pasó? En 1984, entre la DEA y el ejército mexicano, decomisaron 90.000 toneladas de marihuana en Chihuahua, que eran propiedad del cártel Guadalajara. Catalogaron a este servicio como uno de los más grandes realizados en conjunto entre la DEA y el ejército mexicano. ¿Qué pasó? Que eso desató la ira y el odio en Caro Quintero, quien ordenó el secuestro de Kiki Camarena junto a su piloto Zabala. Y como ya sabemos, el cuerpo de Camarena lo encontraron un mes después con múltiples torturas en un camino rural. El llamado jefe de jefes fue detenido en 1989 por tráfico de drogas y otros delitos y en 2017, hace cuatro años, fue sentenciado a 37 años de cárcel, de los cuales ya ha cumplido 30. Pues ahí sigue, Félix Gallardo en la cárcel. Por cierto, ha concedido una única entrevista desde prisión. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, dijo cosas inconcebibles, vamos. Pero sí, concedió la única entrevista desde la cárcel de Puente Grande, con 75 años de edad. Y entre otras cosas, dijo que no tenía pronóstico de vida y que su familia ya le estaba haciendo un hoyo para ser enterrado. El zar de la droga, como también se le conocía, dijo que no tuvo relación ni con Ernesto Fonseca ni con Caro Quintero. O yo no entiendo lo que dice o se le ha ido la cabeza. Porque como ya hemos dicho antes y todo el mundo sabe, formaron el cártel de Guadalajara. Yo soy una persona honesta, dijo. Del asesinato de Camarena, dijo que era un tema muy lamentable y que a este señor no lo conoció, pero que sabía que era un buen hombre. ¿Cómo sabías que era un buen hombre si no lo conocías? Y como no he cometido un error, dice, no tengo por qué arrepentirme. No participé en este hecho. Y me gustaría que me recordaran como la persona honesta que siempre fui. Un hombre que no fue de armas. Con todo su historial delictivo, creemos en su inocencia. Sí, la verdad, como para creérselo, ¿no? Con lo que dicen. Oye, Sebastián, los cárceles de la droga dicen que ahora quieren fabricar fentanilo. ¿Qué es eso? Mira, el fentanilo es un fármaco 50 veces más potente que la heroína y la morfina. Y es la droga que está provocando más muertes por sobredosis en Estados Unidos. El año pasado, el año 2020, de 70.000 muertes por sobredosis, 30.000 fueron provocadas por el fentanilo. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los que acaparan este negocio. ¿Importan de China? ¿De qué ciudad? Oh, sorpresa, Wuhan. ¿Importan la base para producir el fentanilo en México y lo trafican a Estados Unidos? Según el New York Times, mientras que un parche legal de fentanilo cuesta entre 300 y 400 dólares en una farmacia, 10 miligramos del polvo ilegal en el mercado negro cuestan alrededor de 10 dólares y es mucho más potente. Los cárteles mexicanos ahora mismo están buscando químicos que sepan procesar y sintetizar el fentanilo, porque el que se produce en México es de muy mala calidad, pero tal y como hicieron con la producción de la metanfetamina, seguro que van a lograr un producto más puro. Por terminar, Sebastián, ¿qué nos puedes contar de la detención de Otoniel en Colombia? Pues efectivamente, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue capturado y era el hombre más buscado de Colombia. Pues era el jefe del Clan del Golfo y había 132 órdenes de busca y captura contra él. Y ahora deberá responder de multitud de delitos entre los que destacan. Homicidio, tráfico de armas, terrorismo, secuestro, homicidio, extorsión y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que por cierto, nada más se enteró de la detención porque fue una colaboración con la DEA y el ejército de Colombia, pidió su extradición. El Clan del Golfo, como tú has dicho antes, es uno de los cárteles más grandes y poderosos de Sudamérica y controla en la actualidad el 80% de la droga que se mueve en Colombia. Lo que busca el Clan es tener el dominio de la droga que circula por el país, ya que controlan gran parte de los puertos de salida en las costas del Pacífico y del Caribe. Cualquier narco, fíjate, que quiera sacar droga de Colombia debe pagar al Clan 150 dólares por kilo y el que se resiste tiene la muerte casi asegurada. Uno de sus principales socios es el cártel de Sinaloa, pero no solamente este cártel es socio de Otoniel. Los Jalisco Nueva Generación, los Zetas y Beltrán Leiva también lo son, con lo cual deducimos que los mexicanos son los principales compradores de la oferta de cocaína que trafican y venden en Estados Unidos. Como tú comentabas antes, el presidente Iván Duque manifiesta después de la captura que había sido el golpe más duro que se le ha dado al narcotráfico solamente comparado con la caída de Pablo Escobar. Hombre, entiendo de la euforia de la captura del presidente Iván Duque, pero compararlo con el gran Pablo Escobar es mucho comparar. Bueno, entre Iván Duque, que compara a Otoniel con Pablo Escobar y el presidente de México, que dice que solo tiene tres cárteles y luego, bueno, alguno más habrá y resulta que han nacido otros seis mientras él miraba para otro lado, así está la cosa. Don Sebastián Marcínez Zarraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Itocables. Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande y buenas noches. Un saludo, buenas noches. Alex, algo de comentar.